Cuando me dijeron que estaba ahí y era vendido que yo estaba, me estaban esperando a mí, entonces ahí fue que cuando yo le llegué de una vez que jalaron, jalé primero y entonces había más por ahí, la dejé pisar y tuve que salir huyendo. Le llega, porque para que digan aquí murió, aquí corrió, ¿tú me entiendes? Le llega, porque para que digan aquí murió, aquí murió, aquí murió, aquí murió, aquí murió. El tigeraje, él dice que se la sabe todo, dime, cuéntame, háblame de la calle. La calle, fuego con todo, el que aparezca también, problema con quien sea, tú supiste, porque es que coge los mansos, porque el que no tiene que darle banda, me supiste, tú sabes que es lo que es. Háblame de la calle, háblame del tigeraje, porque te veo que tú eres chuki, ¿qué es lo que es? La chukite, tú sabes, pero tú sabes que coge los variados, porque uno no va a cometer una vaina que uno no lo puede hacer, ¿me entiendes, papi? Tú estás claro que es lo que es, pero si aparece la vuelta se hace. Bueno, lo has hecho, lo has hecho, ¿verdad? Oh, claro, yo lo has hecho, papi, pilísima, y por eso yo ya estoy un chismá tranquilo, tú sabes, pero que si aparece se detona. Ah, o sea, tú no te has quitado todavía. Claro, pero que si aparece se detona, te estoy montando la pura, claro. Tú estás activo, tú estás activo. Claro, 20-30, viejo, tú estás claro, dime a ver. Y cuéntame, 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 ¿qué es lo que tú has hecho? Oh, tú supiste, detona a la gente, el que aparezca de una velu, para allá, fuego con todo. Y cárcel, ¿la ha cogido cárcel, ha hecho cárcel? Claro, en Najayo, por muerte, pero imagínate, ya eso es el pasado de los pasados. Hace mucho de eso. Hace mucho de eso. Oh, claro, en el 98. Ya, no, que tú eres un tigre viejo. Ya, claro, papi, por eso yo pinto chamaquitos, pero es un hombre viejo, ya yo tengo hija de 23, ¿me entiendes? Es que coge los variados, pero que nadie anda haciéndolo de él, dique, dique así. Eso tiene que hacer un santo, pasélo, le llega. Y después de esa cárcel, ¿no ha hecho más? No, gracias a Dios, no, porque imagínate, es que saca la cabeza y entrala, le llega, así mismo. O sea, que ya tú no estás haciendo nada malo ya. No, no lo estoy haciendo, pero que si hay un santo, se hace. O sea, que lo hace, se aparece. Claro que sí, esto está para mamá, se lo dejo. ¿Y cuántas veces tú lo has hecho, porque saliste de la cárcel? Lo has hecho varias veces. Oh, se aparece heavy, yo lo hago, pero que no estoy en errores, ¿me entiendes? ¿Lo has hecho sí o no? Claro que sí, papi. Tú no vas a la medida que hiciste esa sola cárcel. Claro, gracias a Dios. ¿Y a qué tú te dedicas? Oh, yo me dedico a tu suspirte, a lo que aparezca. ¿Tú estás claro? ¿Y qué es lo que te aparece? Oh, lo que sea, de una vez, fue con todo, imagínate tú, papi. Está bien, te lo voy a poner cómoda. ¿Tú trabajas? ¿Eh? ¿Tú trabajas? Claro, yo trabajo, pero imagínate, si hay un delivery y se hace, le llega. ¿Y qué es tu trabajo? Oh, yo trabajo de tu fan, del cantar de tu fan, pero imagínate, ahí no hay nada, pero si aparece un santo y se hace, le llega, ¿qué es lo que? Ana, tú haces tu juidero, ¿verdad? ¿A vez en cuando? Si aparece, no te puedo montar lo que es para allá, pero que estamos en los meses que tú supiste, que saca la cabeza y entrala. Pero como si aparece, háblame claro, di que tú lo haces, ya. Ya, pero que tú sabes que uno no puede cometer errores, le llega. Tú tienes que estar claro, papi. Ah, pero tú no comete errores. Claro que no, viejo, porque ahora mismo el que comete errores es la maca. ¿No me está viviendo de la estufa, entonces? Ahora mismo sí, ¿me entiendes? Pero que si aparece un santo, se le da fuego con todo. Tú me estás hablando que sí aparece un santo. Y que ahora, ¿qué tiempo tú tienes que no hace nada? ¿Qué tiempo yo tengo que no hago nada? O sea, que no te aparece un santo, eso que tú dices. Oh, yo tengo un par de meses, pero estamos esperando el santico que venga. ¿Un par de meses nada más? Que lo que, ese pana mío ese, que lo que venga, eche pa' acá, venga. ¿Qué es lo que tú dices? Ese de lo tuyo, ese. Sí, ese de lo mío, ese, son de los personajes míos, de aquí del barrio, que puedo con todo también. Es verdad, ¿es la tuyo? ¿Tú eres Chucky también, dices? Porque aquí somos todos los mismos, papá. Lo que va con uno, va con el otro. Aquí no cogemos esa. Somos todos fríos, todos panes, cualquier barrio que va con uno, va con el otro, ya tú sabes. ¿Cuál es más chucky de ustedes? ¿Qué tú? No, no, pero acá, no te vayas. Yo le estoy hablando de ustedes. ¿Cuál es más chucky de ustedes? Aquí somos todos los mismos, papá. Eso es lo que tú eres más que otro, mentira. Aquí somos todos los mismos. Un apoyo general, total, frío. Tú no tenés eso, tú no tenés que decir las cosas como son, tú lo que estás corriendo, tú lo que estás corriendo, mira cómo se va. Vamos a seguir contigo, vamos a seguir contigo. Cuéntame, ese es uno de los chucky tú. Sí, esos son de los personajes que siempre están dando vueltas, esos son los que le tiran los santos a uno, le llega. Imagínate tú que tienes dos meses, que no agarra un santo, eso es lo que tú dices. Claro, tú supiste, porque imagínate, uno no va a buscar un santo para que el santo se caiga. ¿Y por qué tú le dices santo? O que los santos que llegan de una vez, que ahí es que está la valija. ¿No son víctimas? No, víctimas no. La víctima es asesinar a una persona, yo no ando en asesinar ni quitarle. No, porque hay muchos tipos de víctimas. Ah, claro, pues, Upra ya no, fulano lo tiene. Ya, porque el que tenga el poder ya se le quitó, ¿me entiendes? Porque así es la vida. Le llega. Tú tienes la cara de chuki. No, imagínate. Tú haces tu vaina, tú haces tu vuelta y tu vaina. No, porque imagínate la calle que uno aprende, viejo, porque por eso yo tengo pilas de gente que están al lado mío, porque yo no cometo errores, ni abuso con nadie, le llega. Porque que así, usted comete un abuso, se le da problema. Pero aquí, como él lo monta, así mi mito, porque él me conoce a mí, él está claro que yo manejo esto, porque él dice que aquí estamos todos alineados, ¿me entiendes? Pero el que hace una palomería se mocha rápido. Le llega, porque así es la vuelta. ¿Aquí en el barrio no? Aquí en el barrio tú no puedes hacer palomería. Aquí es que quiere a everything, a todo el mundo, viejos niños y jóvenes, everything, ¿me entiendes? Aquí de una vez se comenta, no, fulano hizo una palomería, lo salgo a buscar con mi cuadrón de una vez. Cuando tú vas a hacer tu juidero, ¿tú lo vas a ir por otro barrio? No, aquí es mi mito, imagínate. ¿Por qué tú dices aquí tú no haces juidero, tú no haces nada aquí? No, porque cuando tú vas a hacer tu juidero, tú tienes que salir, pero tú me estás entendiendo, tú me estás diciendo a mí. Cuando tú vas a hacer tu juidero, ¿tú lo haces aquí en el barrio? No, pero... Eso fue lo que yo te pregunté. Ah, ya, ya, ahora entendí, pero que tú sabes que si tú lo haces, tienes que venir para tu barrio, porque ahí es que tú estás apoyado. Claro, tú haces un juidero por ahí, tú vienes para acá de una vez. Claro que sí, tú supiste, mi loco mío. No, dime a ver, ¿cuál es la vuelta? Ah, pues tú ves que tú haces tus juideros, ya tú lo dijiste ahí. Claro. Ya, lo caíste en la trampa. Ya, 20-30. ¿Y a dónde es que tú lo haces los juideros? Fuera de mi bloque, ande a pared, ande a sea, tú supiste que es lo que es. ¿Le llegaste? ¿Tú solo, tú solo lo haces? Oh, claro, el que tenga más valor es que lo haces. ¿Tú solo sales a tus juideros? Oh, yo necesito agrupación. ¿Y qué tipo de juideros es que tú haces? Oh, usted lo tiene, páselo de una vez, ya. Así es, fuego con todo, así mismo es. Diga que tú sales solo. Pero claro, ¿y para qué yo necesito banda? Yo no necesito banda. La banda es cuando tú tienes miedo. ¿Y para qué yo le tengo que tener miedo a nadie? ¿Tienes miedo a nadie? Claro que no, papi, solamente a Dios. ¿Cuántas cosas te han dado así? Oh, pero imagínate, tú sabes que uno siendo chamaquito, tú tienes que pasar por todas, pero después cuando tú aprendes ya tú eres inteligente. Pero imagínate, ya yo soy un hombre. Pero ¿te han dado tu par de galletas? Oh, ¿y a quién no le han dado en la vida? A todo el mundo le han dado, porque imagínate, el que diga que no le han dado, te está hablando mentira. Ah, eso sí, yo sí le he hecho y deshecho. ¿Te han dado mucho también? Oh, pero pelísima, papi. ¿Me entiendo? ¿A ti te han avaliado, jefe? Pero claro, avaliado y toda la vaina. Pero que ya no estamos en eso, porque eso lo pasa tú en el transcurso de chamaquito. Le llega, pero que ya llega una etapa que ya tú lo que es a detonar. ¿Cuántos tiros a ti te han dado? Oh, como tres, además. ¿Tres tiros? Sí, esos son vainitas para el cáncer, además. ¿Y a dónde es eso que te han dado esos tiros? Oh, por los pies. ¿A dónde, a dónde? Yo no te veo, ¿no? Oh, ¿cómo que no? ¿A dónde? Yo no te veo un tatuaje ahí. No. ¿Y ese tatuaje? ¿Y ese tatuaje cómo está un marecho? ¿Qué es ese tatuaje? No, ese es la mamá mía. Uno ahí, el otro ahí, ahí y uno por ahí. ¿Y ahí? ¿Eso fue un tiro que te dieron? Claro, tú supiste que lo que es. Pero nada, gracias a Dios estamos vivos. Eso es cuando tú no sabes nada, que tú lo haces, tú supiste, pero que ya hemos aprendido. Le llega. ¿Eso no estaba comenzando? Pero claro, tú sabes, cuando tú eres novato, tú pasas por todas. ¿Y ya tú aprendiste ya? Oh, un chico, no mucho, porque uno aprende mucho cuando ya está adulto, le llega, y se la vuelta. ¿Y la carrera? ¿La carrera? ¿Cuánta carrera más o menos tiene nada más? Oh, pero imagínate. ¿Pila de carreras? Una milla, el mundo entero corriendo. ¿Pero quién, quién? Oh, con lo que sea, porque a veces tú piensas una vaina y te sale otra, le llega. La vida es así, porque tú estás maquinando una vaina y te sale otra vuelta. Tú me entiendes, le llega, tú le llega. ¿Le han salido un par de vueltas mal? Oh, pero claro, ¿y a quién no le han salido? Hasta el mismo Jesús le salió su vuelta mal. ¿Qué vueltas tú ibas a hacer y te salió mal? Oh, una vuelta que yo iba a hacer. No, para allá, fulano está ahí. Cuando el fulano está ahí, muchachos, me estaban esperando, hermano. ¿Qué tipo de vuelta era? No, una vuelta. Tú me estás hablando de un fulano. ¿Qué fulano era? No, un fulano, un malocoro que hizo. Cuando me dijeron que estaba ahí y era vendido que yo estaba. Me estaban esperando a mí. Entonces ahí fue que cuando yo le llegué, de una vez que jalaron, jalé primero. Y entonces había más por ahí. La dejé pisar y tuve que salir huyendo. Le llega, porque para que digan aquí murió, aquí corrió. Yo, tú me entiendes así, porque tú eres inteligente. ¿Quién te dijo a ti que yo soy inteligente? No, pero claro, tú me estás entrevistando, papi, ¿por qué dime a ver? Es un tigre, es un tigre, ¿verdad? No, que tigre, uno aprende. Tú eres tigre, tú eres un pariguayo. No, porque uno aprende la vida, tranquilamente, la victoria. Porque eso es lo que viven haciendo, es pila de truchetas, de loqueras, palomeras, mielquinas. ¿Por qué estoy aquí? La cosa se analiza primero. Le llega, mi pana. De todos los bobos que tú has hecho, ¿cuál ha sido el peor? ¿El peor? ¿Cómo te digo? Ah, el peor es cuando tú haces una vaina. ¿Cuál te ha pasado o no? ¿Qué te ha pasado? ¿Lo peor que tú te ha pasado? Ah, lo peor. Nada, que me quedé un día, yo en el carro, en el carro, el carro se quedó. Nos quedamos en el medio, en el medio del puente y entonces ahí me agarraron con la vaina y los otros, tú supiste, tiraron hasta para el agua y yo, muchacho, me quedé abobiado ahí. Nada, mentira. Y pasé como menor y para afuera, para la calle, ¿ya? Antes te vi en una carrera y se te quedó el carro en el puente. Pero claro, en el carro. ¿Y qué es lo que te ha ido la carrera? Oh, la policía, viejo. Tú supiste, pero gracias a Dios eso pasó. Yo me fui como menor y ya, y estamos aquí. Está todo. ¿Y qué era que tú llevabas en el carro? Oh, al majo, tú supiste, era al majo, porque imagínate, ¿quién va a estar al majo si tú vas a hacer una vuelta? Era al majo con tu pita. ¿Ahora que ustedes iban a hacer una vuelta? Pero claro, viejito, tú me entiendes, porque así es, pero gracias a Dios ya... ¿Tenían una vuelta ubicada? Oh, tú supiste, la vaina se cayó y entonces, cuando se cayó que venían, el chacho, los vidrios curos, o para allá, o para el chacho, y por dónde iba uno a tirar el salme de fuego, si estamos arriba de un puente. ¿Le llega? ¿Y cuál era la vuelta? Echa para acá, ven, echa para acá. ¿Cuál era la vuelta? ¿Cuál era la vuelta? Nada, quitarle un cordón de 300 y pico de gramos y un guillón a uno. Y ya, pero imagínate, el tipo se había movido, pero que ya mentía nada, le llega. ¿El tipo se había movido, no? Lo que pasa es que ustedes lo agarraron antes de llegar allá, ¿no fue? No, porque nosotros fuimos, pero cuando nosotros fuimos, el tipo se movió, porque el tipo lo que estaba sentado era, uh, en basileta, de estos ricachones, tú sabes, en basileta, tranquilo, uh, uh. Fue a afuera, le ubicaron a ese santo y entonces parece como que el tipo se movió, tú sabes que los millonarios son inquietos y entonces, se movió. Entonces, cuando venían para acá, tú sabes, comadre, ¿cómo te está? Dios me la bendiga. ¿Ya ustedes venían, era? Sí, ya venían, pero... ¿Fue del puente allá para acá? Ya lo sabes, así mismo es Panamé. ¿Y después de eso, después de eso? Nah, yo cogí mi vuelta como menor, los otros se habían ido ya, se tiraron para abajo. Eran los cuatro, se tiraron para abajo. ¿Se tiraron del puente? No, los tres se tiraron y yo me quedé ahí, porque tú sabes que en el medio de un puente aquí. Pero los otros amigos, tú yo que se tiraron, tú dices que se tiraron, ¿para dónde se tiraron? Oh, para el agua, para abajo con todo, y yo me quedé en el medio, ya yo era... Pero tú me dijiste, se tiraron, pero se tiraron en el río. Pero claro, ya yo era el que estaba en el río y ya yo estaba encañonado. Pero ellos se mataron. No, no se mataron, pues para abajo con su agua. Para abajo, yo era el que estaba ahí en el medio, para ahí, ¿me entiendes? Entonces ahí fue que cuando ellos salieron chipiabú, ya yo estaba encañonado, porque hay que hacer la vuelta. Pero ¿cómo tú me dices a mí que están vivos y se tiraron del puente y tienen que estar muertos? Pero imagínate, a esa gente lo que le gusta es tirarse, muchachos, de última planta, para arriba y para abajo. Son buzos, son aquamán. Pero es que se tiran del puente, nada más en el aire, nada más cayendo, se mueren. Bueno, porque son gente que están con papá Dios, porque imagínate, yo me atortó también, me había ido yo en esa agua. Lo que pasa es que ya yo estaba encañonado, ¿me entiendes? Pero si ya yo estoy encañonado, ¿para dónde tú te vas a mover? Tú no te vas a mover encañonado, y así, ¿para dónde tú vas? Para ningún lado, si te mueves, tú sabes que te van a reventar. Ah, no, mírala ahí, tenga, ya, ya. Después, ¿cuántos años tú tienes? Como yo soy chiquitico, menor, yo soy menor, para Villajuanes, de ahí. Para Najayo. Y ya, gracias a Dios, estamos aquí en la calle, qué loco de mis panas. ¿Y los machetajos? ¿Cuántos machetajos te han dado? No, eso es avaliado, además, eso es tiros. ¿Y que no te han acortado, no te han apoyado? No, todavía no ha pasado eso, porque yo lo que le entra es plomazo a la gente. Mi gente, que aquí estuvimos con Bomberito 27, ¿qué tú ves? Claro, mi pana, Bomberito 27, la real. Ya, mi gente, y ustedes saben, aquí estuvimos con Bomberito 27, aquí en el 27. Es Bomberito 27, aquí estamos en el 27. Así que ya ustedes saben, vamos a darle like a la entrevista, suscribiéndose al canal, activando la campanita y comentando la entrevista. Mi gente, todo eso pasó, eso es gratis. Mi gente, vamos allá, con Dios.